De la mano de Dios, con el apoyo mayoritario de los hondureños, ahora soy el nuevo presidente de Honduras. Tres años de la administración gubernamental del presidente hondureño Juan Orlando Hernández se cumplen este 27 de enero y entre sus logros destacan el crecimiento de la economía y la lucha frontal contra el crimen organizado, rumbo que no debe perderse, aseguran sus funcionarios. Dichosamente hemos podido crecer en más de tres puntos los últimos tres años, tenemos cada año, el año pasado fue 3.6, esperamos que este año el crecimiento sea todavía mayor, así que sí, ha habido que hacer un esfuerzo muy grande, ha habido que ser disciplinado, ha habido que organizar mucho el gobierno y bueno, estamos ahora en la recta final. Organizaciones dedicadas a velar por el cumplimiento de los derechos humanos también destacan una buena labor del mandatario, asimismo el ordenamiento de algunas secretarías y el buen manejo de las finanzas sobresalen en el balance. Hemos tenido algunos avances significativos a nivel del país, creo que el ordenamiento de la casa ha sido fundamental, creemos nosotros que han habido esfuerzos en materia de derechos humanos, lo reconocemos, en materia de seguridad. Para este diputado de Libertad y Refundación, la administración de Hernández Alvarado continúa en deuda con el pueblo hondureño, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza en el país habría incrementado. A la luz de las estadísticas del Instituto Hondureño y del Foro Social de la Deuda Externa, sale reprobado. La pobreza ha aumentado, de cada 10 hondureños 6 están en pobreza y de ellos 4 en extrema pobreza. Estamos hablando de 8.700.000 hondureños, estamos hablando de que 3.400.000 están en extrema pobreza y casi 7 en pobreza. Entre los principales retos para este año 2017 para el gobierno que encabeza el abogado Juan Orlando Hernández, está a continuar con el combate a la corrupción y crimen organizado. En Tegucigalpa, con imágenes de Orlando Ramos, Elías Díaz Aguilar, Azteca Noticias.